hola quieres seguir viendo este vídeo suscríbete al canal activa la campana y apóyanos es que el señor es un niño le gusta jugar no es que el pobre no tuve infancia y como usted tampoco tuve infancia que deberían jugar los dos es muy chévere jugar con Fabio me pegó a dos puños una palmada aquí si yo viese si te lo vi Fabio muy rápido ¿no? Fabio ¿le gusta jugar? a él le gusta jugar con usted ¿no? pero es bueno ¿sabe por qué? porque eso le ayuda a la circulación porque como estamos tan viejos ya y no nos movemos toca a veces cuando jugar ¿no? eso ay ve ya es como se ven las marijaritas pa ay ¿usted anduvo en una fiesta o qué? ay juega es muy fruto ay no vayas sin mente oye viene un momentico te hago una pregunta sentate aquí un momentico oye sentate aquí un momentico Javier muéstrame su mano de ahí pero súbase la camisa un poquito ¿y usted dónde andaba Fabio? ¿se andaba en una discoteca o qué Javier? ¿sí? ¿en qué discoteca andaba? en la comadre club ¿no? anda con una manilla imagínate en una discoteca ay no ve, es muy chévere jugar Javier ¿en qué discoteca andabas? viste, tenés esas manillas son las que le ponen para las entradas ah ya, en la comadre ¿no? sí sí ¿qué tal estuvo la fiesta Fabio? ¿buena? muy buena ¿será que llueve? no está tronando mira no, no, no llueve gato ¿viste como me pegó un diablazo en la cabeza? ¿eh? Fabio, el señor ¿por qué no hay que joder tanto con usted? ¿le gusta jugar conmigo? uy no, pero qué cosa tan terrible ¿por qué Javier? ¿verdad? porque vive contento con usted yo creo ay, esa cosa sin mente ay, es Fabio actúa, actúa en el momento el segundo ya reacciona ah, el segundo ya reacciona él ya ve que es al primero si es serio al primero lo hace con rabia pero ya después se ríe mira, ahí está cagaba de risa ¿cierto Fabio? pero para la gente que... mira ay, va a llover ay, no, que llueve para la gente que vea eso se dan cuenta que eso se llama activar el cuerpo eso se llama actividad de cardio ejercicio mira como tenemos agitado mira como sube ¿otra vez o qué? no la última pues ya no más la última, ya no más la última, Javier Fabio dígale, ya no más y punto dígale dígale, no se discute Fabio, usted con gato pues ¿eh? 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 usted con pilos pues? jajaja bueno, ya jugamos mucho a trabajar ay, Fabio, Fabio definitivamente es muy chévere, Fabio, estar aquí en la parcela ¿no? claro jajaja 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 pero, de vez, es rápido, mira que sabe tirar jajaja jajaja jajajaja jajajaja si tira, como estar tirando cuchillos, ¿verdad нек? jajaja jajaja Apanoig jajaja 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 pero mire como me garroteo Jajajaja jajaja jajaja Pero la gente no cree La gente piensa que es pelear de verdad, ¿no? Claro Le va de la gorra Venía ciego haciendo trompa Adiós Adiós Es el hombre más grosero del mundo Javito, 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 muy lindo Javito, muy lindo Muy lindo, Javito, muy lindo Javito, muy lindo Javito, muy lindo Javito, muy lindo Pues si vos sos tan grosero, ¿cómo no te van a joder? Tienes que respetar a la gente Para que lo respeten, Javito Joder, hombre Javito, Javito Javito, Javito Javito, Javito Javito, Javito, Javito Tiene corriente, Javito Pega duro, pendejo Jolven es una huevita Toca Toca jugarnos, Javito Javito, Javito, así que tiene tantas energías Javito, así que tiene tantas energías Va a duermas ¿Cómo? Javito, Javito, así que tiene tantas energías Va a duermas Javito, traigo un plato Ve, un asiento Traigo un asiento Para allá Por eso llévelo para allá Vamos, gatito Traigo un asiento Jayo, monta ahí Le doy La cajetilla completa Le doy una cajetilla Que monta aquí, Javito Ya mismo, la cajetilla Monta aquí, venga Yo lo llevo ¿Qué pasó? Como que está yendo es para abajo Qué autistís No, pero con esta lluviecita Que llueva y que caiga Papi, ¿le pongo el micrófono? ¿Qué pasó? ¡Ech! 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 Me pones la sombrilla, venga Lleve la silla, Fabio Lleve la silla para que se sienta Porque lo van a poner ahí Llévela Allá abajito Llévela así Suscríbete al canal Activa la campana Y apóyanos Llévela así Llévela así Llévela así